Os traemos el televisor LG o HD 4K de la Sede 75, una opción ideal para transformar tu salón en un auténtico cine. ¿Te apasiona calidad de imagen? Este me lo cuenta con un procesador con inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Que ajusta automáticamente los colores, el brillo, contraste, ofreciéndote imágenes más reales y vibrantes. Además, gracias al HDR10 Pro, cada escena se verá llena de detalles, incluso las zonas más oscuras o iluminadas. Este televisor no solo ofrece calidad de imagen y sonido, sino también una conectividad inteligente. Su sistema WEPO S23 te permite personalizar perfiles para cambiar la familia y hacer fácilmente a sus aulas favoritas, como Netflix, Disney o Prime Video. Además, es compatible con asistentes como Alexa, Google Assistants y Apple HomeKit, facilitándote el control del televisor y otros dispositivos de tu hogar. Y para los gamers, este modelo incluye un utilizador de juegos, que ajusta automáticamente los parámetros para diferentes géneros. Y cuenta con GeForce Now para jugar en la nube. Todo esto con la latencia inferior a 10 milisegundos. ¿Sabías que en Milar recogemos tu viejo televisor y lo llevamos a un gestor autorizado de residuos? ¿A qué estás esperando? Ven a Milar a por tu nuevo televisor.